Buenas tardes, les agradecemos su atención a esta convocatoria que la tuvimos que hacer rápido porque no podíamos dejar pasar, informarles una noticia que nos causa mucha satisfacción. Sabemos que hay muchos pendientes para lograr plena justicia de los pliegos petitorios que las compañeras y compañeros de jornaleros del Valle de San Quintín han venido realizando desde hace muchos meses. Uno de los puntos importantes que conciliamos con el gobierno es que tuviesen, como es su derecho, la constitución de un sindicato nacional de jornaleros agrícolas en el país. Y hoy en la mañana, por fin en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cumpliendo con su palabra, es una realidad que nuestros compañeros y compañeras hoy tienen el registro de su sindicato. Entonces, nos parece que es muy importante informarles a ustedes porque desde el Senado de la República, todos ustedes como medios de comunicación han estado siguiendo todo lo que hemos discutido en estos pliegos petitorios para que ellos puedan encontrar justicia a todo lo que han estado planteando y luchando. De tal manera que yo voy a simplemente hacer la portavoz de ellos para darles la posibilidad de que desde el Senado de la República ustedes conozcan también de viva voz qué es lo que aconteció hoy en la mañana, un evento en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La presencia del jefe de gobierno ha sido muy importante, Miguel Mancera, porque como ustedes saben, él se propuso ayudar, coadyuvar, hacer todas las gestiones necesarias para que desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se pueda lograr lo que hoy es una realidad, que tengan su sindicato nacional de trabajadoras y trabajadores agrícolas para que empiecen a tener las posibilidades de integración de todos los trabajadores y trabajadoras que en muchos estados del país se encuentran sufriendo una gran cantidad de desventajas, en algunas ocasiones hay también trata de personas o trata con fines de explotación laboral. Los jornaleros agrícolas y sus familias son una parte muy importante en la producción de nuestro país, pero por desgracia es un grupo en una situación de altísimo riesgo, de vulnerabilidad, la gran discrecionalidad que están sufriendo por la necesidad del trabajo les obliga a aceptar las condiciones terribles de trabajo. Y ahora con el sindicato van a tener condiciones de reglamentar que todas las trabajadoras y trabajadores en el país tengan las condiciones de tener la normatividad necesaria para su organización y la exigencia de mejores salarios, de mejores condiciones de trabajo, en fin, justicia. Voy a empezar a darle la palabra principalmente al compañero. Preséntate, por favor. Mi nombre es Fermín Alejandro Salazar, estoy ocupando la Secretaría de Trabajos y Conflictos y es un honor estar acá en la Cámara de Diputados y agradecerles a los medios de comunicación porque ustedes son los medios que hacen posible llegar esta información a todo México, a todo el pueblo de México y al mundo entero. Quiero decirles a todos ustedes que este movimiento surge precisamente el día 17 de marzo de este año cuando declaramos el paro laboral en San Intimba, California, pero no es un asunto nuevo que inicia a partir de esa fecha, es de años sufriendo estas injusticias, la injusticia laboral en contra de los trabajadores agrícolas, miles de trabajadores en el estado de Baja California y hoy que tenemos este registro de este gran sindicato nacional independiente de jornaleros agrícolas y similares. Agradecerles ante este medio de comunicación al doctor Mancera, a todas las autoridades que intervinieron, a la senadora que ella conoció y escuchó a viva voz personalmente la situación laboral en San Intimba, California. Y con este sindicato que tenemos el día de hoy vamos a trabajar arduamente en todo México en donde hay compañeros jornaleros agrícolas que sufren ese tipo de atropellos, las violaciones de sus derechos laborales, pues hoy tenemos este registro de este sindicato que va a estar en la defensa de los trabajadores. Es un sindicato que se constituye, un sindicato honesto, sincero, para defender realmente la causa de los trabajadores agrícolas en diferentes partes del país. Agradecerles a todos ustedes, a este medio y a las autoridades y decirle también desde este momento que vamos a buscar una relación armónica laboral con las empresas, con los agricultores, con los patrones de diferentes estados de la República Mexicana, porque sí hace falta trabajar en armonía, tanto patrones como trabajadores. Tenemos que generar ese ambiente armónico laboral. Muy bien, muy bien. Le voy a pedir la palabra que ahora, Justino, de otra parte de la conferencia, por favor, Justino. Sí, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Justino Herrera Martínez, representante de la comunidad Lomas de San Ramón en la delegación Vicente Guerrero, Valle de San Quintín, Baja California, de allá de aquel lado de nuestro país. Pues yo me siento muy contento, gracias a Dios, primero que nada, y gracias a las autoridades que intervinieron para llevar a cabo este registro que tanta falta nos hace allá en el Valle de San Quintín y en todo nuestro país para lograr pues el respeto a la dignidad, el respeto a los derechos de todos y cada uno de los trabajadores. Desde hace muchos años hemos insistido, hemos luchado, pero nunca hemos sido escuchados. Gracias a hoy que hay cambios en el sistema de gobierno con diferentes personas más humanas que están ocupando diferentes puestos y que han estado presentes de cerca desde que se inició esta lucha y a hoy vamos a tener este sindicato, este registro para el bien de nuestros compañeros. Sabemos y todos ustedes saben que a nivel nacional ya hay sindicatos allá en el Valle de San Quintín. Lo que no queremos es sindicatos que dicen representar a los trabajadores y cuando que están representando los intereses de los patrones. A hoy queremos este sindicato de trabajadores para que luchemos por nuestros derechos como lo marca la ley. No vamos a exigir cosas que no nos corresponden, simple y sencillamente recuperaremos nuestra dignidad, recuperaremos nuestros derechos que marca la ley de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo y de acuerdo al artículo 123 de nuestra Constitución. Somos 28 ahorita para iniciar y yo creo que fue un requisito que se dispuso y que se llevó a cabo y por eso obtuvimos el registro. ¿Ustedes no formaron parte del acuerdo que hizo el gobierno que hizo el gobierno que de acá en el Corte de la Constitución de la Constitución? ¿A qué acuerdo me está...? ¿A qué acuerdo te refieres? ¿Hace una semana se hicieron acuerdos donde se haya tabulado un salario mínimo para los jornales de la Constitución? ¿Hace unas semanas? ¿Hay un acuerdo asignado hace ya bastantes semanas que tiene que ver con los distintos salarios dependiendo las actividades que realizan allá? ¿Es parte del proceso que se va a tener que discutir ahora con la formalidad del sindicato constituido? ¿Sí? ¿Quiere decir algo también, compañero? A ver. Mire, nada más para aclarar. Ustedes dicen que hubo acuerdos con el gobierno federal con los diferentes salarios que se dispusieron. Nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de categorización de salarios, porque trabajo igual, salario igual. Nosotros lo que queremos es que el trabajador tenga un salario base, independientemente de sus prestaciones, porque el salario que están obteniendo los trabajadores es con integrados todas sus prestaciones, donde a final de cuentas el trabajador al recibir su cheque está siendo despidido, no tiene derecho a nada. Vamos a luchar porque realmente, como lo marca la ley, las prestaciones del trabajador no son negociables, son prestaciones que se les tienen que dar de acuerdo a la ley. Su salario que vamos a pelear es un salario base, un salario justo, de acuerdo al esfuerzo de trabajo, de los trabajadores en cada una de sus áreas, en cada uno de los centros de trabajo, allá en el Valle de San Quintín y a nivel nacional. ¿Han definido ya más o menos de cuánto va a ser ese salario base? Yo creo que este salario base tiene que ser discutido con una buena asesoría, con un buen acuerdo con los trabajadores, porque no podemos tomar decisiones sin consultar primero a las bases o a los trabajadores. Eso es muy importante. ¿Quiere a usted agregar algo, compañero? No, pues sí, muchas gracias. Yo soy Enrique Latorre Navarrete. También somos representantes de las colonias de allá de San Quintín. Y la verdad, lo que dicen aquí los compañeros es una verdad, ¿no? Lo triste es que los compañeros reciben un salario muy, muy raquítico y la verdad no tienen ni quien nos cure, se enferman, ni los pobres se curan como pueden. Eso es una tristeza y tenemos ahora este sindicato que nos formamos ahora con todos los compañeros, nos formamos con el anhelo de sí, ponernos a trabajar y sacarlo esto en blanco, que no haya ni uno de nosotros, que eso es lo que comprometimos, no haya uno de nosotros que empiece a manotear lo que no es de nosotros. Sí, queremos que esto salga limpio, transparente y vamos a luchar por estar trabajando por los fornaleros y no por los fornaleros que nos aventaron, que esto es lo que nos hizo llegar a esta mañana, fueron 80 mil fornaleros de San Quintín. Sí, y ahora estamos peleando por 33 mil, digo 33 millones de fornaleros de los que tenemos en México, sí, y vamos a luchar juntos y aquí nuestra senadora también nos va a apoyar en el tiempo que esté, porque nos ha apoyado mucho y queremos agradecerle al doctor Manceras y a todos los gobiernos que se involucraron en apoyarnos, porque sí, fue una cosa muy gigante lo que logramos y la verdad estamos muy contentos. Bueno, hay algunas cosas que quedan pendientes, nos importa mucho concretar algunos puntos que están ya comprometidos con la firma de las autoridades federales, estatales y también con los representantes de las y los jornaleros, tiene que ver con un hospital de tercer nivel, tiene que ver con el fideicomiso que también se tiene que concretar, lograr que haya guarderías, estantes infantiles cerca de las trabajadoras agrícolas, porque lo que existe ahora significa muchas horas de camino, tiene que ver con la seguridad, con la atención a la violencia de género, tiene que ver con la reconstrucción del tejido social allá y por supuesto que todos los empresarios entiendan que ahora es importante este paso que se acaba de dar y que se tiene que trabajar de manera coadyuvante y coordinada por el bien del Estado de Baja California Sur, por el bien de México y sobre todo por todo el trabajo que ellos van a tener que hacer ahora en otros estados del país, insisto, donde hay mayor discrecionalidad en la contratación de familias que van a hacer trabajo agrícola, incluso con la utilización de niñas y niños violentando totalmente la constitución y las leyes en la materia. Pues eso sería lo que yo les podría decir, muchas gracias a ustedes por su atención.